En esta hora de la noche establecemos un contacto en directo con nuestra compañera Indira López desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Indira, adelante. Así es, gracias José Manuel por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Continúa la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, esta vez en una reunión con los gobernadores de oposición, una vez que se ha instalado el Consejo Federal de Gobierno, allí vemos esta reunión con los gobernadores Sergio Garrido del Estado Barinas, Manuel Rosales, gobernador del Estado Zulia, también José Alberto Galíndez, gobernador del Estado Cogeres y Morel Rodríguez del Estado Nueva Esparta. Acompañan esta actividad presidencial el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, así como también la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Rodríguez Gómez, en una acción conjunta. Un diálogo político fecundo que ha llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, y hoy especialmente en la instalación del Consejo Federal de Gobierno para el año 2022, que se apunta a ir a la búsqueda de las soluciones de los problemas más sentidos que tiene el pueblo venezolano y que se han agravado precisamente con la aplicación de estas sanciones imperialistas que sufre todo el pueblo de Venezuela. Una agenda que se desarrolló en el día de hoy con todos los gobernadores y alcaldes que fueron electos este 21 de noviembre en una instrucción que daba el presidente de la República de crear el Consejo Federal de Gobierno como una instancia que más allá de su orden constitucional sea también una instancia de unión nacional. ¿Para qué? Para ir entonces a darle respuesta al pueblo venezolano en sus anhelos, en sus deseos. Y sobre todo se ha puesto en la agenda la recuperación de todos los servicios públicos que se han visto vulnerados, afectados y también en la construcción de la recuperación del estado de bienestar social del pueblo. ¿Qué temas se trataron durante la reunión del día de hoy? Se ha dado también lo que será entonces este primer desembolso para los proyectos por situado constitucional del Consejo Federal de Gobierno que están destinados en una inversión del 35% a los servicios de agua, el 25% electricidad, 20% de vialidad y en el tema del gas y de los desechos sólidos el 10%. ¿Qué se quiere buscar acá? La mejoría de la calidad de vida del pueblo venezolano que se ha visto afectada severamente por estas ilegales sanciones. También decía el presidente de la República vamos a una gran unidad nacional. ¿Para qué? Para el desarrollo de la expansión económica de nuestra nación en una relación ganar-ganar. Por eso es que se da esta reunión tan importante con estos gobernadores de oposición, con los alcaldes de oposición también, para ir entonces concentrando toda esta fuerza. Otro de los aspectos importantes que tenía esta agenda es toda la participación del Poder Popular con esa cartografía social que se va dando dentro de las comunidades que trabajan con las políticas del Ejecutivo Nacional y que hoy fueron traídas acá al Palacio de Miraflores tanto por los gobernadores como por los alcaldes. Es parte del resumen de la agenda presidencial que se desarrolla hasta ahora en el Palacio de Miraflores y con ella devolvemos el contacto al estudio adelante.